Cibeles de Cine 2018 proyectará cerca de un centenar de películas, la mayoría en versión original subtitulada en español, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Una oportunidad para que los madrileños disfruten durante los meses de julio, agosto y septiembre de cine clásico, de culto, éxitos de la temporada y un gran número de películas españolas. Entre los grandes clásicos, películas como Desayuno con Diamantes, Gilda, Chinatown... Entre los éxitos de la temporada, todo éxitos de calidad, en su gran mayoría en versión original, como han podido ser Lady Bird, Call Me By Your Name, The Square, películas españolas de las que antes hemos estado hablando, La librería, Andía, Perfectos Desconocidos... Además, los fines de semana tendrá lugar una sesión extra de medianoche. Y luego además tenemos las sesiones de medianoche, que son unas sesiones golfas, donde proyectamos un cine más transgresor, para todos aquellos que les gusta trasnochar un poquito y empezar la noche con una copa delante de una pantalla de cine. El aforo del cine es de 700 espectadores que escucharán las películas a través de unos auriculares inalámbricos. Normalmente los cines de verano no se caracterizan por escuchar las películas en las mejores condiciones y aquí, a pesar de estar en un espacio tan grande y que a priori parece que no está diseñado para proyecciones cinematográficas, lo que conseguimos es una muy buena inmersión del espectador. Una experiencia distinta para el espectador, en la que no sólo disfrutará del cine. Talleres temáticos, actividades, una oferta gastronómica variada, además de una exposición comisariada por la revista El Duende, dedicada al séptimo arte, conforman una propuesta sociocultural refrescante que se podrá disfrutar este verano en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.